Vamos a ver el resto de esta séptima jornada del campeonato. El Boys sigue siendo una live. Nos ubicamos en el estadio Miguel Grado del Callao. Melgar era el rival ahora de Sport Boys. Venía dispuesto a aprovecharse del mal momento rosado, pero este Boys podrá jugar bien, podrá jugar mal. A algunos les puede gustar, a otros no. Pero creo que destacar es el punto honor de este equipo rosado. No te regala nada este equipo de Boys, que deja, como diría el Chemo, su hombre que deja la piel en la cancha. Así es. Hilden Salas, la primera para el cuadro de Bobadilla. Aquí tiene una clarita el cuadro rosado. Tapa bien Rodríguez. Sí, el intento por parte de Núñez. No, es Román el que le pega. Se desvía en un hombre de Melgar. Se desvía en un defensor de Melgar y el arquero conjura. Tuvo esta pereza. La hizo bien porque aguantó, se acomodó para la izquierda, le zurdo, pero no le pudo pegar buscando un palo. Ahí estaba Jacinto Rodríguez preocupado. El tiro libre. Jan Ferrari. Bueno, la tapada. Partido disputado. Un partido con mucha, digamos, muy físico el partido de jugar. No pereció tanto la creatividad ni la claridad. Uy, acá le jalan la camiseta o el chorro. A Mercado. A Mercado. Exactamente. El árbitro del partido. Sí. Se iba al gol, Mercado. El arquero nomás le quedaba en el camino. A Vildoso lo echaron, ¿no? Lo echaron a Vildoso, sí. Se quedaba con 10, Mois. Lo expulsaba David Morales, ¿no? El árbitro del partido. Lo jalan el chorro, o sea. Último recurso, o toca su peligro de gol, fue lo que entendió el árbitro. Segundo tiempo. Ahí se va solito el paraguayo Pérez y no pasó nada. Se tiró a la piscina el paraguayo. Levántese. A ver, vamos a ver la repetición. No, la... Es que pasa que no puede acomodarse, Pérez. No, no, el otro está caminando. Cuando quiere llevarse al arquero, quiere dar ese toque para llevarse al arquero, no toca la pelota y ahí pierde un poco la... La posición. Mercado y su especialidad, el juego aéreo. Bien, Lima. Una pelota venenosa esa. Así es. Luego, la última en los pies de... Esta fue clara. Hilden Salas. Salas, última jugada del partido. Finalmente, junto al poste de Melgar. Sí, último el Boy, con tres puntos, en el sótano. Este era un partido para que Melgar intente meterse en lo de arriba, en la parte alta de la tabla. Pero bueno, este Boy, decíamos, es un equipo que da pena. No podemos jugar así. Es complicadísimo jugar de esta forma y más con un hombre menos. Yo creo que con amor y con ganas nomás no se van a dar los partidos. Jugamos con diez hombres todo el segundo tiempo y parte del primer tiempo. Y bueno, se hizo lo que se pudo. ¿El que no suma de a tres en el Callao es un mal resultado? Bueno, en este caso sí, en este caso sí, porque quedamos con un hombre más. Teníamos la pelota, no pudimos invocar lastimosamente. O sea, eso es lo que lamentamos, que no pudimos invocar. Y también hicimos poco para invocar. ¡Gracias! ¡Gracias!